Ahorita vamos de lleno con las actividades o con los cursos de graffiti y de rap para mostrar lo que es la cultura urbana. Las clases de graffiti vienen, todo va a ser estupulado de una manera que se les va a mostrar desde lo más básico, cómo hacer letras, cómo hacer lo que es iniciar, porque ahí se denomina como bombas, que cuando son redonditas, no sé, tienen una forma más redonda que es el graffiti, entonces se va a estar mostrando desde letras hasta dibujos, hasta murales, todo desde una parte inicial, lo que es en tu libreta, después en muros, todo lo que es el contenido del graffiti. Más que nada mostrar que la cultura urbana es un arte, un arte, es callejero, pero es un arte donde los jóvenes se pueden expresar libremente, pueden mostrar su talento, porque veo que hay muchos chavos que les gusta esto y la verdad es que la cultura se demuestra a toda la gente de Río Verde.